¡Hey! ¿Qué pasa? ¡Malafocos! ¿Cómo estáis? En serio, dejadme abajo en comentarios cómo estáis porque siempre os pregunto, siempre me preocupo por vosotros y nunca me decís cómo estáis, y yo pues me siento mal porque la próxima vez no os lo preguntaré ¡Aaah! Hace un año hice un vídeo titulado Tipos de madres, y hace un año también eh... tenía este pelo Sí, ese era yo Por cierto, ya que hablamos de pelo, pues deciros que en principio hoy me iba a cortar esta melena pero me han retrasado una semana la grabación, por lo tanto tengo que estar otra semana con este cabello ¡Ja! Bueno, visto que os gustó tanto ese vídeo y visto que me lo habéis pedido también un montón por comentarios ¿Eh? Pues he dicho, venga va, vamos a hacer ¡Tipos de padres! Y es que padres te puedes encontrar de todo tipo la verdad, no hay más que analizar un poco los padres de tus amigos cuando vas a sus casas o fijarte un poco en el tuyo para ver que no es un padre estándar, así que como hice con el vídeo de tipos de madres os voy a dejar aquí una pequeña lista de esos padres que todos amamos ¡DENTRO VIDEO! ¡Eso es, hijo! ¡Sigue así! ¡Vamos, que lo tienes! ¡No, pero hombre, ten cuidado que te van a echar! ¡Venga! ¡Ahí lo tienes! ¡Vamos! ¡Penetra! ¡Eso es! Bueno, papá, ¿quieres callarte ya e irte a tomar por el culo un rato? De verdad, uno ya no puede animar a su hijo, dimito de ser padre ¡Hola, hijo! ¡Llegas tarde! ¡Pero si he llegado a la hora que me dijiste! Perdona, pero son las 9 y 32 A las 9 y 29 has entrado por el portal que te he visto por el telefonillo Has tardado 3 minutos en subir por el ascensor Eso hace que sea a las 9 y 32 Y no a las 9 y 30, que es cuando te dije que quería que estuvieras en casa Y eso, bajo mi punto de vista ¡No es llegar a la hora! Bueno, ha sido cosa del ascensor Lo siento, pero no me dejas otra opción ¡No, no, no! Hijo, ahora no, papá He pensado que últimamente no hacemos nada juntos Y he dicho, oye, estaría bien pasar más tiempo padre, hijo Así que, no sé, estaría bien ir al parque y echar unas canastas ¡No! Bueno, hijo, ¿qué tal van las clases? Bueno... Mira, hijo, te voy a dar un consejo que me dio mi padre cuando yo tenía tu edad En la vida te vas a encontrar con personas que van a hacer tu camino un poquito más difícil Son simplemente baches que harán ese viaje un poco más pesado Pero lo único que tienes que hacer es mirar a los ojos al problema y... Qué hijo de puta Hijo, he pensado que, oye, nunca hemos tenido, ya sabes, la charla Papá, no creo que... Mira, hijo, no quiero que cuando llegue el momento tengas dudas O que por no tener ni idea dejes embarazada a alguna chiquilla Y bueno, yo creo que mejor me voy a ir Está claro que todos tenemos un tipo de padre distinto Pero siempre hay como ese padre que a mí me gusta llamarlo por defecto Son esos padres que tienen un algo... Que los hace que realmente no sean tan distintos Yo sinceramente creo que cuando te haces padre te hacen pasar por un cursillo Que te enseñan a realmente cómo ser un buen padre Y en ese cursillo te enseñan a contestar a tus hijos usando la frase perfecta Para librarte de cualquier tipo de situación Eso sí era música y no lo que hay ahora No lo sé, pregúntale a tu madre Mientras vivas bajo mi techo seguirás mis normas Sí, hijo, ¿qué tal? Me da igual, te pasa tu madre ¿Qué te crees que el dinero crece en los árboles? De verdad hijo, que yo no sé si eres tonto o persigues los coches aparcados Cuando seas padre comerás huevos En serio, ¿qué mierda significa esa frase? Todos los padres la dicen y es que yo no le veo el sentido por ningún lado Si conocéis este tipo de frases que usan los padres Dejarlas abajo en comentarios, por favor Porque es que yo no sé qué manía tienen con usar frases de mierda Pero bueno, hay que querer a nuestros padres De verdad, puede que a primera vista parezcan personas distantes Que solo se preocupan por sí mismos Pero en realidad en el fondo de su corazón nos quieren Así que dadles un fuerte abrazo a vuestro padre si lo tenéis ahí, ¿vale? Por favor En el Tipos de Madres llegamos a 40.000 likes Así que en este, por favor ¡Pum! ¡Like!